muy buenas preciosas que tal estáis vamos a comenzar el tutorial lo primero que tenéis que hacer es imprimir la figura que queráis realizar en este proyecto y pasarla al cartón contraen colado yo he elegido la figura de un corazón podéis elegir la figura que queráis pero bueno me apetecía hacer esta he llegado a hacer otras con otras figuras pero hoy voy a hacer un corazón como veis voy a aprovechar lo que me queda de cartón y voy a sacar tiras de cartón contraen colado estás no sé cuánto miden creo que un centímetro más o menos me he ido guiando por los cuadraditos de la base de corte y esa es la medida que he cogido como veis he recortado varias tiras pero lo que viene siendo para el contorno si vais a hacer el corazón vais a necesitar tres tiras más luego yo creo que otras dos creo que me gastado para hacer lo que vienen siendo los apartados del interior bueno ahora como veis lo que estoy haciendo recortar la figura que esto es lo más difícil que vamos a hacer en este tutorial no hay nada más es un poco cansado es un poco pesado pero os puedo asegurar que el resultado merece la pena de verdad veis ya tengo mi figura y lo que voy a hacer ahora es lijarla un poquito para matar bien los cantos y que quede bien bien lisito así nuestro pegamento nuestra cola caliente en este caso la silicona pues va a pegarse mucho mejor como veis cojo las tiras y las aplicó un poquito de agua pero muy poquito o sea unos frasas así levemente no mucho porque si no se os va a deshacer el cartón esto lo hacemos para poder doblando el cartón mucho mejor y que no se rompa aquí lo que estoy haciendo es rebajar un poquito uno de los terminales del cartón que son los que van a ir pegados justamente en el piquito donde empieza el corazón vale entonces me gusta rebajarlo para que no quede gordote y queden muy bien integrados los dos cartones y ahora nada sin más es ir pegando con tranquilidad con paciencia con la pistola de silicona y vamos apretando bien hasta que quede totalmente pegado yo lo bueno de tener la base está de cristal es que aunque se manche pues no pasa nada incluso me ayudó con el cacharrillo este que tenemos para limpiar las vitros que éste le tenía viejo y me lo he subido precisamente para limpiar mi base de corte de cristal voy quitando el exceso por la parte de atrás veis de la silicona pero bueno luego lo voy a rematar mucho mejor esto es importante que lo hagáis vale que vayáis quitando todos los excesos de la silicona para que luego cuando lo pintemos pues nos quede bonito veis ha incido bien en la esquina y la parte que es rebajado la pongo hacia afuera vale para que queden totalmente bien integrados los dos cartones en lo que viene siendo la la esquina esa de del corazón y repito el proceso si se sale por arriba la silicona como estáis viendo pues lo quito con los dedos vale nunca dejéis restos de silicona es muy muy importante que los restos les vayáis quitando absolutamente todos para que tengamos un acabado mucho más bonito y que luego no se note con con la pintura vamos cerrando todo el corazón sin prisa tranquilas y con cuidado de no quemarse que es muy importante ahora vamos a tomar la medida de esta parte final la tenéis que ajustar muy muy bien al contorno del corazón y luego ya la cortamos hago otro rebaje pero esta vez este rebaje le voy a poner al revés es decir la parte rebajada mirando al interior del corazón y así nos va a quedar muchísimo mejor rematado el terminal de del corazón porque si no hacéis estos pequeños rebajes pues acaba como encuadrado a mí particularmente no me gusta pero bueno eso ya como queráis hacerlo vale yo siempre que hago este tipo de trabajos pues me gusta hacer ese tipo de de rebajes para que quede todo súper bien integrado y ya está mirar veis ya está todo el contorno y ahora lo que os he dicho voy quitando muy bien toda la cola caliente que tengo por el contorno del corazón muy importante irlo quitando bien todo para que nos quede lisito y luego la pintura agarre bien y no quede pues eso con grumitos y cosas ahí que se vea mal hay que dejarlo fino fino ahora empieza la parte más creativa y es ir cortando pedacitos de cartón y creando una composición esto ya es estilo libre a mí me salió en ese día pues de esta composición hay otros días que me salen otras esto ya es dejarse llevar y bueno también saber un poco qué va a ser lo que lo que vas a poner cuál va a ser tu elemento principal en este caso yo quería poner una foto y era bastante grandecita con lo cual decidí que lo mejor era ponerla en el centro como veis voy a cortar sobrante de las tiras anteriores que ya había cortado porque ahora al ponerlas en el interior del corazón pues evidentemente esos dos milímetros nos van a sobresalir del corazón así que les tenemos que recortar vale trabajamos un poquito las tiras y ya está vamos poniendo vamos cuadrando lo lo mejor posible y haciendo pues la composición que queráis en eso ya entra en juego vuestra creatividad y vuestra imaginación y ahora cogemos la pintura que queramos en este caso yo he elegido este color laguna es una pintura efecto tiza y este color es que me encanta me mola mogollón y va a coordinar muy bien con los papeles que tengo pensado poner en este corazón ya sabéis que no se necesitan muchos papeles así que tirar de vuestros restos que tenéis por ahí escondidillos en los cajones que os van a venir muy bien para este tipo de proyecto con un poquito de decoración y demás pues podéis sacarles partido perfectamente voy a cubrir absolutamente todo el corazón porque si en algún hueco me escasea un poquito el papel no importa que se vea el fondo pintado claro si lo dejamos en color cartón pues quedaría muy feo por eso pinto lo que viene siendo todo el fondo del del corazón para que si escasea un poquito el papel pues quede bien aquí se me ha abierto un poquito y utilizo la silicona como si fuese una especie de masilla lo aplano bien con el dedo para que se rellene el hueco y listo queda perfecto ahora lo pintó y va a quedar muy bien y ahora como veis voy a utilizar el negativo de nuestro corazón vale es decir la parte restante del cartón y voy a ir marcando un poquito lo que vienen siendo una especie de guías que me van a ayudar mucho a la hora de cortar los papeles como tienen esta forma tan rara los compartimentos y demás es una manera de tener pues es una pequeña guía y cortar los papeles más o menos a medida no es que sea algo exacto pero sí muy orientativo y nos ayuda a la hora de sacar los papeles más o menos ajustados al hueco que tenemos en cada compartimento yo la verdad es que os aconsejo que lo hagáis así porque es una manera más fácil de sacar luego lo que vienen siendo las figuras de los compartimentos pero vamos que es un simple consejo luego ya hacer lo que queráis pero como vais a ver es mucho más fácil hacerlo así porque prácticamente esas guías ya te lo dan todo hecho como lo lleváis lo lleváis bien aquí está siendo divertido por cierto no os olvidéis de regalarme un súper like en este vídeo suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones recordar que es muy importante y además me podéis seguir en instagram donde os voy dando pequeñas pinceladas de todo lo que nos espera en los tutoriales y gracias por estar aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, pues eso, disfrutar de lo que viene siendo hacer una pequeña composición dentro de este corazón. Gracias. 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 Gracias.